Saludos colegas, efectivamente me encuentro en el municipio de Rafael Freire. Como todos los territorios ordineros, se viene preparando para tratar de mitigar o contrastar los posibles daños que ocasionen el huracán Matio a su llegada a la provincia. Y es por ello que queremos conversar con Cruz Celia Domínguez, Presidenta del Consejo de Defensa en el municipio. Quisiera que me hablara sobre cómo se viene preparando el municipio para este evento meteorológico. El territorio del municipio de Rafael Freire, Consejo de Defensa Municipal, que tenemos la responsabilidad de dar cumplimiento a todas las medidas que para estos eventos se ponen en práctica en el territorio. Ya tenemos que decirte que desafortunadamente tenemos experiencia de otros eventos y precisamente entre las medidas que se han estado adoptando, desde la fase informativa, el territorio se activó desde todas las zonas de defensa en composición con todos sus miembros. Primeramente, en el cumplimiento de las medidas para esta fase. Y actualmente, en la fase de alerta en que nos encontramos, ha sido exitoso el cumplimiento de estas medidas, puntualizando fundamentalmente en la protección de la población, principalmente en su vivienda, revisando todo el tema de la evacuación y cada zona de defensa debe ir puntualizando quiénes son estas familias, estas personas que todavía no tienen las condiciones y que es necesario trasladar para los centros de evacuación donde hoy están todas las medidas tomadas para su seguridad. Esas son las principales misiones unidas a la alimentación, el abastecimiento de los recursos para que la población pueda tener todos los recursos que necesita, sobre todo en este caso de la alimentación, para el paso de este evento por el territorio. Aquí se han tomado medidas fundamentalmente con el abastecimiento de los productos agropecuarios en el mercado y las placitas del territorio. También la productora de alimentos con la producción de pan, dulce, en el mercado ideal se ha abastecido con galletas. Y se continúa durante las próximas horas dando la atención priorizada para todos estos temas. También el subgrupo de la salud ha adoptado todas las medidas para que tenga el personal médico en cada lugar. El subgrupo de agua para que todas las personas tengan el acceso al agua potable que tan importante es para la salud antes, durante y sobre todo después del evento. Es importante el cuidado y protección de los objetivos económicos. Exactamente. En el territorio también se han estado adoptando medidas, sobre todo con los objetivos económicos, priorizando los almacenes que hoy tienen un nivel significativo de recursos. El almacén mayorista, los almacenes de comercio, los medicamentos. De la misma forma el sector educacional con todos los recursos del curso escolar que tenemos que proteger. Tenemos también polos productivos importantes en el territorio, como es el polo productivo de Viola, donde hay un nivel de medios, de equipos que se han estado protegiendo, equipos de riego que son fundamentales para seguir la producción en las próximas etapas. Y nuestro municipio se ha caracterizado en los últimos años por una producción alta de granos. Y hoy se han adoptado medidas precisas, sobre todo en acopio, para proteger 40 toneladas de maíz que tenemos y 19 de frijol caupí, que no podemos tampoco permitir que eso sufra ninguna afectación. El huracán Mateo es un gran huracán. La percepción del riesgo de la población, ¿cómo usted lo valora? Bueno, la percepción del riesgo de la población freirense hoy es superior que en otros momentos. Hemos podido apreciar que la población ha participado en el llamado que se le ha hecho. Se han activado la divulgación móvil desde todos los puntos también que tenemos en el territorio con divulgación en punto fijo para que le llegue a la población el llamado de colaborar. Y así ha sido, en las actividades fundamentales que ha colaborado en la tala de los árboles que pueden afectar a partir del propio tendido eléctrico, la cercanía con su vivienda, hoy ha habido una respuesta significativa. Y se adoptan las medidas desde su grupo de la construcción, específicamente con los compañeros de comunales, para mañana intensificar las acciones, o en las próximas horas, intensificar las acciones antes del paso del evento, de la recogida de la tala de estos árboles. Y le solicitamos a la población que colabore, porque es importantísimo, porque se ha hecho un nivel grande de la tala de los árboles. Y también hacemos un llamado a que la población debe contribuir a protegerse, en primer lugar, desde lo individual, la familia, y sobre todas las cosas, adoptar las medidas para proteger su salud, que es lo más vital en estos momentos. Es el llamado fundamental que le hacemos hoy. Sí, efectivamente son las palabras de Crucelia Domínguez, presidenta del Consejo de Defensa en el municipio de Rafael Freire, que se prepara, se alista, para contrarrestar los posibles daños que pueda ocasionar el huracán Mateo a su entrada a la provincia. Rafael Oramas, con la cámara, y Vladimir Marrero, reportamos para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.